Bueno, gracias. Muy buenas noches. Bueno, sin ninguna duda fue un partido bueno para nosotros, para ir cultivando este crecimiento en el que estamos. Evidentemente el resultado no es bueno, perdemos el partido y bueno, siento que nos faltó un poco más de resistencia en el segundo tiempo. Fue un partido dinámico, los cambios de México nos hacen diferencia especialmente por los costados y bueno, se define prácticamente en un penal y hubo situaciones, digo, también para México, nos pegaron el palo, luego hicimos algunas variantes, pero en el contexto general del partido para nosotros fue por momentos, por momentos estuvimos más cómodos que en otros y bueno, el empuje del equipo de México al final fue más y pienso que esas variantes nos faltó contenerlas de mejor forma. Bueno, por tradición siempre México ha tenido esta característica de tener siempre buena posición, buen manejo de pelotas centrales, de volantes, tiene muy buena movilidad. Algunas veces la movilidad no es tan perjudicial cuando es en el primer cuarto de cancha, ahí no nos interesaba mucho presionar, sí cuando entraban a nuestro campo. México tiene muy buenos jugadores y siguen intentando, ¿verdad? Nosotros dentro del plan del partido lo variamos, empezamos con un sistema, luego lo variamos, nos comenzó a dar mejor resultado el segundo sistema, ya nos sentimos más cómodos, completamos mejor la segunda línea del medio campo, tuvimos llegadas, tuvimos un equipo que si bien es cierto México nos mueve la pelota, pero tuvimos posibilidad de transición, así que bueno, digo que fue un muy lindo partido, para nosotros evidentemente como dije el resultado no es bueno, pero ayer hablábamos en conferencia que conclusiones del resultado siempre se dejan para los aficionados y las estadísticas, pero en el crecimiento que va a tener este equipo son más importantes. Sí, 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 tal vez, pero el tercer gol no fue producto de algo ofensivo, sino fue una situación que ya ustedes vieron, una falta al costado, un penalti, siempre hemos o intentamos dentro de lo posible mantener dos delanteros, que es un capítulo pendiente para nuestra selección, no para este partido, sino para otras oportunidades, intentamos que ese segundo volante o enganche esté más cerca, casi como en un 4-4-2, sin embargo, evidentemente, algunas veces se tiene que meter al medio a marcar. Y bueno, yo digo que se intentó, como dije, fuimos un equipo con sistema flexible, me refiero a que lo podemos cambiar en cualquier momento, se pudo cambiar. Ya al final, ya mantuvimos un sistema que fue con el que terminamos el partido y las variantes más bien fueron en esta parte ofensiva, ya sacamos por la posibilidad de los cambios, sacamos a los dos volantes para darles otra característica, ya pusimos volantes por fuera más rápido, o sea que fue una linda oportunidad, un lindo reto, también para nosotros en la parte táctica, en la parte estratégica también fue interesante, y bueno, el partido se resuelve, como digo, ya sí, por una intensidad y por una serie de variantes que nos han pesado. Sí, 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 tal vez, pero el tercer gol no fue producto de algo ofensivo, sino fue una situación que ya ustedes vieron, una falta al costado, un penalti, siempre hemos o intentamos, dentro de lo posible, mantener dos delanteros, que es un capítulo pendiente para nuestra selección, no para este partido, sino para otras oportunidades. Intentamos que ese segundo volante o enganche esté más cerca, casi como en un 4-4-2, sin embargo, evidentemente, algunas veces se tiene que meter al medio a marcar. Y bueno, yo digo que se intentó, como dije, fuimos un equipo con sistema flexible, me refiero a que lo podemos cambiar en cualquier momento, se pudo cambiar. Ya al final, ya mantuvimos un sistema que fue con el que terminamos el partido, y las variantes más bien fueron en esta parte ofensiva, ya sacamos, por la posibilidad de los cambios, sacamos a los dos volantes para darles otra característica, ya pusimos volantes por fuera más rápido. O sea que fue una linda oportunidad, un lindo reto, también para nosotros en la parte táctica, en la parte estratégica también fue interesante. Y bueno, el partido se resuelve, como digo, ya sí, por una intensidad y por una serie de variantes que nos han pesado. Bueno, la primera, si voy a mantener el equipo para el partido de Colombia, vamos a ver cuál es la recuperación que tienen ellos. Como adelantamos un día la fecha, mañana vamos a quedarnos en Monterrey durante todo el día, vamos a hacer entrenamiento, vamos a recuperar bien a los jugadores, viajamos el sábado para Nueva York y entrenaremos a nuestra llegada y veremos cuál es la evaluación física, dependerá mucho de eso. Ya el objetivo en esta gira, a diferencia en Asia, no es tampoco variar tanto el equipo, sino darle como una forma. Y también seguir poniendo a los jugadores que nuestro nuevo seleccionador tiene que ver, porque si no los ve aquí los va a tener que ver hasta noviembre y uno nunca sabe si pueden venir o no. ¿Y la otra? Y lo de David, bueno, ustedes, bueno, especialmente los periodistas de Costa Rica saben que yo difícilmente me voy a referir a una situación individual de algún jugador que intenta hacerlo mejor y que acierta y también tiene errores y eso todos están expuestos. Entonces, entiendo también de que David, esas ganas que él tiene algunas veces lo llevan a cometer o cosas muy buenas o situaciones como las de hoy. Esa es parte del fútbol, tampoco vamos a achacarle toda la responsabilidad a él. Es un juego de conjunto y todos somos los responsables. ¿Y tu pregunta es cuando México le dice que la de la tarde? Claro, ese es un buen comentario. Bueno, lo de Alan Cruz es algo parecido a lo de David, en este caso de que el muchacho, bueno, ha tenido una buena evolución física, su físico le responde. Es intenso, me alegro mucho por este muchacho y que nos pueda dar cosas en el futuro. Y luego dije también que los cambios por bandas de los volantes de México que tenía reservado, me imagino, para el partido de Chile, nos hacen daño y la resistencia que nosotros pusimos ante eso fue casi que inmediata, pero no suficiente. Porque ya Francisco tenía el partido encima, intentamos reforzar la banda con Ronald Matarrita y la otra banda también la intentamos reforzar con Jimmy, que es un volante por fuera para intentar dobletear. Christian estaba ya cansado. Y bueno, es una característica, como digo, en México siempre tiene volantes por fuera con muy buen mano a mano y ahí tenían todavía a Lozano, que no lo metieron. Es una característica de México de siempre. Así que esa es la resistencia que nos costó contener en el segundo tiempo del partido. Y eso es, yo digo, que fue lo que nos hizo la diferencia. Los cambios que nosotros hicimos, sin desmerecernos, fueron pararle un poquito más de velocidad y contrarrestar eso. Bueno, tal vez nos faltó todavía un poquito más terminar esa jugada en el último cuarto, ya cuando teníamos nosotros para hacer daño. Y bueno, fue un partido que en el segundo tiempo fue un poco más, digo, anímico que futbolístico, porque ya la gente se metió más y ya encontraron ellos el empate, vino el penal y se convirtió en un ida y vuelta. Bueno, lo de México sí me lo esperaba. Nosotros vimos el segundo partido de México allá cuando jugó contra Estados Unidos y vimos una presencia importante de jugadores nuevos. Hoy también, cuando vi la alineación, no me sorprendió de que haya pasado esto pensando, digo, que el martes juegan con Chile y seguramente iban a reservar a los mejores jugadores contra Chile, tratando de ser visitantes, que tenían jugadores jóvenes con velocidad, como lo hablamos. Entonces, lo de hoy no, incluso hasta el sistema de juego lo teníamos bien identificado. Después, con el profesor Gustavo, hoy en la tarde llegó al hotel, nos lo presentaron, nos saludamos, deseó mucha suerte, entró un ratito a celebrar a los muchachos en la sesión de video que tuvimos y nada más, no hemos tenido absolutamente ningún contacto de nada y seguramente esta noche podremos hablar un poco más, a ver cuáles conclusiones él puede sacar. Yo digo que el punto más importante es que la resistencia que tuvimos en el segundo tiempo no fue suficiente para contener los cambios de México. Nos hicieron dos cambios de entrada más el tercero con Raúl y nos ha complicado más. Evidentemente, ya los mano a mano que estábamos ganando en el primer tiempo no los ganamos en el segundo tiempo, nos desbordaron más por bandas y, bueno, como dije anteriormente, los jugadores del refresco que ellos tuvieron le dieron un ímpetu el cual nos costó a nosotros mantener. Después, cuando ya vino la evolución del juego, ya cambiamos el medio un poquito, como dije, los costados se emparejó un poco. Pero sí, sin ninguna duda, esos cambios y esa consistencia o esa resistencia nos faltó para contenerlos. Gracias, buenas noches. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.